Hola a todos queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy queremos compartir con todos ustedes el Evangelio que la Iglesia Universal proclama en este segundo domingo del tiempo ordinario. Vamos a compartir también una introducción que nos permita celebrar con mayor devoción este mes dedicado a la Virgen María, sobre todo en la devoción a Nuestra Señora la Virgen de la Altagracia. Y vamos a comentar también un poquito sobre la revelación de Dios y su plan de amor para salvar a los malditos. Sean todos bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Un gran privilegio para nosotros contar con la sintonía de todos ustedes y por supuesto de tener hoy entre nosotros compartiendo este espacio a nuestro muy querido diácono Rafael. ¿Qué tal, reverendo? Muy bien, muy bien, padre. ¿Y usted cómo está? Por la gracia de Dios, muy bien y contentísimo de estar de nuevo compartiendo con todos ustedes en este espacio Pastores con Olor a Ovejas. Ya es una costumbre iniciar siempre nuestro programa anunciando el reino de Dios, leyendo, compartiendo la palabra. Por eso vamos a fijarnos en el texto del evangelio que la iglesia hoy nos proclama en el segundo domingo del tiempo ordinario. El evangelio está tomado de San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Juan dijo, yo no le conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este trozo del evangelio que hemos escuchado, tenemos que ubicarlo en el contexto de la vida pública de Jesús, en el momento en el cual el Señor es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y es aquel momento en el cual se confirma lo que habían dicho los profetas y que Juan ahora está haciendo de testimonio. Aquel sobre el cual se posee el Espíritu Santo, ese es el elegido, ese es el Hijo de Dios, ese es el Señor, ese es el Mesías. Y dice Juan, él existía antes que yo. De manera que aquí con este acontecimiento tan importante del bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista en el río Jordán, se inicia una nueva etapa ahora en el ministerio de Jesús. Se va a iniciar su vida pública. Por esto es que aparece muy claro el momento en el cual Juan el Bautista está como diciendo, yo me despido ya de mi acción pública, de mi presencia pública, porque ahora le toca al Señor ocupar ese espacio protagónico en el anuncio del reino de Dios. Y recordemos lo que dirá Juan el Bautista en otra versión del Evangelio. Dice, yo ni siquiera soy digno de desatarle la sandalia de sus correas en sus pies, aquel que viene a traernos la buena noticia de la salvación, al Señor que viene a salvarnos. Yo solo soy el precursor, yo solo vengo delante preparando el camino, pero Él es a quien tenemos que seguir. Y por esto es que Juan ahora, con estas palabras va a testimoniar que efectivamente Jesús es aquel que han estado esperando. Y lo señala, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Con las palabras de Juan está diciendo, a Él es a quien tenemos que seguir. No ya a ningún otro profeta, no ya a ningún otro maestro. Él es el maestro por excelencia y Él es a quien nosotros tenemos ahora que escuchar, que seguir y que obedecer. Así es, así es. Tenemos, en este contexto, Juan ya está despidiéndose para darle paso al Señor Jesús. Él dice en el texto, yo no lo conocía, pero sabemos que Juan y Jesús son primos. Y ellos se conocieron, aunque no se criaron juntos, se criaron en un pueblo más o menos distante, pero sí se conocían. Pero lo que Él no sabía era que era el Mesías enviado por Dios. Pero, y ahí fue que Él se dio cuenta cuando, como le dijeron, al que vea que baja el Espíritu Santo y se posee sobre Él, ese es el Hijo de Dios. Entonces, eso fue lo que le confirmó. Entonces, Él dijo, yo soy testigo de eso. Porque bautizó, bajó la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Él, y confirmó realmente la divinidad de Jesús aquí en la tierra. O sea que, Juan conoce, conocía la procedencia de Jesús, del Hijo de Dios, del Mesías, desde antes, desde antes de venir a la tierra. Pero no estaba confirmada que era Él, que era esa persona. Y ahí está. Y nosotros ya tenemos bien claro que Jesús está entre nosotros. Y por eso es que tenemos que buscarle y que el Señor nos dé la gracia de que el Espíritu Santo nos guíe por el camino de la verdad y de la salvación. Una consecuencia muy interesante que se puede observar en este encuentro de Juan el Bautista con Jesús, cuando lo reconoce que Él es el Mesías, es que una vez Él ya reconoció que sí, que no tiene dudas que Jesús es el Mesías, porque en Él se han cumplido todos los signos que habían anunciado ya los profetas, Juan no se reserva para sí este privilegio de haberse encontrado con el Señor, sino que Él lo indica públicamente. Y dice, tras su convicción personal, le dice, miren, Él es el que nosotros hemos estado esperando y ahora hay que seguirlo a Él. Entonces, Juan no se guarda para sí esta verdad que conoció de encontrarse con el Señor. sino que la compartió, la divulgó. A nosotros nos toca también pregonar, divulgar esta verdad, que nos hemos encontrado con Jesucristo, que Él es el Señor y que todo el que quiera salvarse tiene que aceptarlo y seguirlo a Él. Que tenemos la necesidad de convertirnos en discípulos de Jesús después de haberlo encontrado, de haberlo conocido. Y esta es una consecuencia que todos los creyentes tenemos que ir asumiendola de manera concreta y de manera muy responsable. Nosotros tenemos que señalar a Jesús. Tenemos que indicarle a la gente quién es Jesús, el camino que conduce a Jesús, dónde dirigirnos para encontrarnos con Jesús. Y eso va a implicar, por supuesto, nuestra vida cotidiana, nuestra vida ordinaria. Lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, cómo actuamos, todo esto serán aspectos que van a dar al traste con esto que nosotros hemos vivido al encontrarnos con Jesús. Si en verdad nos hemos encontrado con el Señor, vamos a vivir conforme al plan que nos propone el Señor. Si en verdad nosotros nos hemos encontrado con el Señor, vamos a querer que otros se encuentren, que le conozcan a Él también y que en consecuencia dejen todo y le sigan, como fue la constante en todos los que se encontraron con el Señor. Lo dejaron todo y lo siguieron. Más adelante vamos a encontrar entonces ya el desarrollo de esta vida pública de Jesús anunciando el reino de Dios a partir de este episodio del bautismo en el Jordán. Por eso llamamos a este tiempo litúrgico en el que ya entramos el tiempo ordinario, ¿verdad? Porque vemos a Jesús haciendo las cosas ordinarias cada día. Jesús sanando, Jesús curando, Jesús liberando a los que estaban poseídos por espíritus inmundos, Jesús anunciando la buena noticia de la salvación a todas las gentes, Jesús entrando en la casa de los enfermos sin temor a contagiarse o a lo que la gente diga, Jesús yendo a casa de pecadores públicos como el caso de saqueo. En fin, el anuncio del reino de Dios ahora en toda su expresión va a tener lugar en este momento de la vida pública de Jesús a partir de este acontecimiento que narra el Evangelio en el cual Juan el Bautista bautizó a Jesús en el Jordán. Y para nosotros, ya con eso tiene muchas implicaciones, también el bautismo de Jesús. Ay, sí. Pero hay algo que no debemos dejar de mencionar, que es la humildad de Juan. Por supuesto. La humildad de Juan porque un líder como Juan, a pesar de que él sabía que era lo que estaba trabajando, que era lo que estaba preparando, pero él tenía un liderazgo tan grande que cualquiera como nosotros que estamos sirviéndole al Señor y a veces no creemos que somos... Entonces, no, él no se mandó con el santo y la limonda, como dicen. No. Él sí deplumó todo y dijo, no, yo no soy. Él es el Hijo de Dios. Ese es el Mesías. A ese que hay que seguir. Y todo lo trabajó con sus seguidores para que siguieran a Jesús. Porque podemos ver en el desarrollo, más adelante, cómo Juan manda, después que está preso, a que vayan a ver a preguntarle. Pero era para que él realmente, ellos se convenciera de que ese es el Hijo de Dios. Y se quedaran con él y no lo siguieran a él. Entonces, él se fue despegando, se fue desplazando de todo lo que realmente él había creado. Él había creado con su caminar y su servicio. Evidentemente, en los humildes, en los sencillos, es en quienes el Señor se gloría y se engrandece. Y al igual que Juan, veremos que todas esas grandes figuras de la historia de la salvación, a quienes Dios eligió y usó como instrumentos suyos en algún momento determinado de esta historia misma de salvación, fueron personas con estas mismas características, sencillos, claros, conscientes de que Dios los estaba usando como instrumentos solamente. Que lo importante es Dios. Y que la obra nuestra es solo una contribución a la manifestación de esta salvación de Dios entre nosotros. De ahí queda el gran ejemplo que hemos de seguir nosotros también, desde la humildad y desde la sencillez, poniéndonos en las manos del Señor. Mientras más sencillos y humildes seamos, cosas mayores hará el Señor a través de nosotros. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, los creyentes comprometidos. Que seamos instrumentos de la gracia de Dios para que su reino se manifieste en medio de las gentes y para que dejemos que sea el Señor, el verdadero protagonista de todo lo que nosotros hacemos a través de la iglesia. Y eso es la iglesia, un instrumento de salvación que Dios ha constituido e instituido para poder acoger a todos y todas los que abren su corazón a la promesa de salvación de Dios, de la cual nosotros también somos destinatarios. Y por eso tenemos esta conciencia de iglesia, y por eso amamos la iglesia, por eso defendemos la iglesia, y por eso nos integramos a esta misión que es suya, que no es otra que la de anunciar el reino de Dios. Con su anuencia, mi querido diácono, y de los amigos que nos siguen, vamos a hacer una primera pausa en el programa del día de hoy y ya regresamos con pastores, con honor a la iglesia. Gracias por la fe, y la fidelidad de su sintonía para este programa, pastores con honor a ovejas. Durante estos días hemos celebrado el gran misterio de la Navidad, y durante el mismo hemos reflexionado en torno a una imagen que ha quedado muy presente en nuestra memoria y en nuestro corazón. Y es la imagen de la madre que está con el niño recién nacido allí ante su regazo, adorándole, bendiciéndole, cuidándole, protegiéndole con su manto protector de madre. Esa imagen nos ha quedado a todos muy clara y muy presente, por lo cual en nuestra fe nosotros volvemos nuestra mirada a aquella que fue el instrumento para traernos al Salvador del mundo, para entregarnos a su Hijo Jesús, el Hijo de Dios. Y estamos hablando, por supuesto, de nuestra madre, la Virgen María. Así es. ¿Cuántas cosas podríamos nosotros decir de nuestra madre, la Virgen María? Bueno, lo primero es esa entrega de ella. Primero, fue preparada, según la historia de la salvación, para eso. Y toda su trayectoria, a partir de ese sí, fue trabajar para ese niño que ella tiene engendrado, que es el Salvador del mundo. Y después de Jesús nacer, estar en la Sagrada Familia, como nosotros hemos podido ver en la mayoría de los hogares, en el nacimiento, ahí está José, está la Virgen, está María, y está el niño Jesús, nuestro Salvador. Ahí se ve la, la, ¿cómo llamarle? La entrega de amor de ella. Esa sensibilidad en el ser humano que ella tiene, porque después que se desarrolla el niño, como nosotros podemos ver en la historia de cuando tuvieron que irse a las celebraciones, que él se perdía, todo esto, ella siempre estaba detrás de él, brindándole el amor, enseñándole con toda naturalidad lo que es el vivir, el vivir en el amor. Y eso no ha dejado ella esa enseñanza. Nosotros, con la Madre María, ese amor debordante que ella tiene como la misericordia de Dios, ella lo ha manifestado en el mundo entero, porque las vocaciones que tiene la Madre María son innumerables. Donde quiera que haya una necesidad del ser humano, está ella. Por eso es que ella tiene tantas apariciones, para ir a, para ir a socorrer, y llevándole también el mensaje de amor, para que la persona pueda vivir en libertad, como lo quiere el Padre, vivir en el amor, vivir en armonía, el compartir con los demás. O sea que el ser humano es complejo, pero el amor de Dios siempre se mantiene, buscando que haya una comunión entre nosotros, entre la humanidad. Porque desde el inicio, con el pecado, ya ahí se rompió todo. Y Dios ha venido buscando la forma de cómo llegar, y con el nacimiento del niño Jesús, después que se ha tratado de buscar, por todos los medios, el amarre de que nosotros podamos dejar el pecado, la Virgen María viene a traerle al mundo a Jesús. Podemos decir entonces, en ese sentido, que la Virgen María se convierte en instrumento para reconciliar lo humano y lo divino, que había sido dividido, separado por el pecado. Entonces, María se convierte en ese portal, para que llegue el Salvador, y que venga a restablecer el orden de lo que se había perdido. Qué misterio más profundo y más interesante este, en el cual se está involucrada la Virgen María. Así es. Por eso es que nosotros decimos, los cristianos, que de verdad, que debemos dar gracias a Dios, primero por fijarse en la Virgen María, por preservarla, como decía usted al principio, para ese momento tan estelar y decisivo de la historia de la salvación, el de traernos a Jesús. Y luego también tenemos que dar gracias a Dios, porque esta madre, que sirvió como instrumento para traernos al Salvador, ahora el Señor nos la da como madre nuestra. Así es. Entonces, fijémonos, cuánto amor el Señor ha tenido para con la Virgen María, y también para con nosotros, dándonos a María como nuestra madre. Y para mí es muy significativo, diácono y amigos que nos siguen, que la primera fiesta del año litúrgico, el primer día, está dedicado a la Madre de Dios, a la Virgen María. De manera que eso nos habla a nosotros de la conciencia tan clara que la iglesia ha tenido en su reflexión teológica, en su reflexión sobre el papel que ha jugado la Virgen María en el plan de salvación de Dios, que otorga un lugar muy importante a ella, hasta dentro de las celebraciones de nuestra fe en su Hijo Jesucristo. El primer día, la primera fiesta del año, en ese misterio de la vida de Jesús, ahí aparece María. María y ese día está consagrado entonces a la vocación, al nombre que le damos a María como Madre de Dios. Y efectivamente, María no es solamente la Madre del Jesús humano, como decíamos ahorita cuando conversábamos el día con ellos que Juan el Bautista conocía al Jesús humano porque eran primos, eran parientes, pero todavía no conocía a Dios que estaba en él, que era Dios, que era el Mesías. Lo fue descubriendo poco a poco. Pues aquí entonces, el Señor nos regala no solamente a la Madre del Jesús humano, sino a la Madre de Dios mismo. Y María por esto, con toda certeza, con toda seguridad, con toda verdad, es llamada por todas las generaciones bendita, dichosa. Y ahora la Iglesia la llama Madre del Salvador y Madre Nuestra también. Entonces, estamos entrando en la comprensión o la reflexión de un misterio que es algo inagotable para nosotros. Sí es. Y que aunque podamos decir de lo que María ha hecho y de lo que María merece que nosotros hagamos por ella, nos quedamos cortos todavía. No llegamos a abarcar la grandeza de esta misericordia que Dios ha tenido con nosotros, dándonos a María como Madre de Jesús y también como Madre Nuestra. Usted introducía un poco la parte de las advocaciones que son muchas sobre la Virgen María, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay algo que nosotros podemos ver con relación a lo que es el amor, porque eso es lo más importante. Lo más importante del ser humano es el amor. Y eso fue lo que vino a traernos el Señor. Eso fue lo que vino a traernos. Y María, la Madre María, a veces uno cree que le falta el respeto cuando uno dice María y no le dice la Madre. Porque es Madre Nuestra realmente, porque Jesús no la dejó ahí a tu madre y a tu hijo en el caso de Juan. Entonces tenemos a María que comienza ya con el Hijo de Dios a luchar por el bien, parte horizontal de nosotros y Jesús creciendo para tratar también de llevarnos a nosotros en el amor, pero de manera vertical hacia el Padre. O sea que hay un seguimiento desde el inicio hasta la eternidad de María con su Hijo Jesús, que es nuestro Salvador y Salvador también de toda la humanidad. Así que nosotros creemos que María con sus abocaciones sigue manifestando su gran amor, su gran amor por la humanidad. Así como Jesús, su Hijo, vino realmente a que nosotros nos llenemos y vivamos felices, también ella quiere vernos a nosotros felices. porque una madre no quiere ver a su hijo sufriendo y por eso que se han difundido tantas apariciones de la madre en el mundo por las necesidades de la paz, del hambre que está pasando a la humanidad y todo esto realmente es preocupante para ella. Ella siempre nos acompaña. siempre está acompañándonos y así como ella acompañaba a Jesús, así también nos acompaña a nosotros ahora y donde quiera que está su hijo está ella. O sea que nosotros cuando llamamos y aclamamos al Espíritu Santo que es el Espíritu del Padre y del Hijo, ellos están presentes también con nosotros. Allí están presentes. Esa presencia y ese amor de María yo pienso que podemos expresarlo también en dos modos entre los cuales se expresa de un lado y de otro el amor y la compañía de María. Primero, el amor que María tiene hacia nosotros, como decía usted diácono, podemos verlo en esas diversas o distintas apariciones que a lo largo de la historia de la iglesia la Virgen ha venido escenificando, realizando. En distintas épocas y en distintos lugares del mundo se han conocido apariciones legítimas, verdaderas de la Virgen María que la iglesia las ha reconocido como válidas, como reales, las ha validado y hasta las ha propuesto para la devoción de la gente. Entonces, esta es una muestra, una expresión fehaciente del amor que María tiene por sus hijos que en todas partes del mundo allí ella muestra su presencia. Cada aparición de esta habla de la presencia de María en esos lugares y de la compañía a la gente que pasa alguna necesidad en particular. Cada devoción de esa habla de una realidad en que vive el ser humano. Pero también está el amor que de manera recíproca nosotros sentimos hacia María por esa presencia suya, que la expresamos con los distintos nombres que nosotros le atribuimos a la Virgen María, que estas son las llamadas advocaciones o devociones a la Virgen María. Por ejemplo, a mí me llamó una vez mucho la atención cuando me encontré con una devoción fuera de aquí del país, la Virgen de la Calle. De la Calle. La Virgen de la Calle, así mismo es el nombre. Y me pongo a buscar a ver el origen de esta devoción porque conocemos muchas otras que se explican por el solo nombre de mencionarla. Entonces decía como no, la Virgen que está cerca, cercana, que acompaña y que ama a las personas desposeídas, los que viven en la calle, los que andan por el camino sin ningún domicilio, que no tienen ninguna seguridad, que no tienen casa, que no tienen familia. Entonces como que fue surgiendo en ese lugar una devoción a la Virgen expresada en esa realidad de la gente que vive sin ninguna seguridad en el indigento, la Virgen de la calle. Entonces era como a la Virgen que aclamaban las personas que vivían en la calle. Y fue creciendo esta devoción hasta tal punto que fue reconocida por la iglesia. Entonces hay apariciones también de la Virgen en esos contextos más humildes y más difíciles en los que vive el ser humano. Y en lo que usted decía, eso es muestra del gran amor que la Virgen siente por nosotros sus hijos, pero a la vez es muestra del gran amor que nosotros sentimos y expresamos en nuestra madre la Virgen María en las distintas advocaciones que ella recibe por nosotros. Vamos a ver más adelante algunas de esas devociones son vocaciones que son más conocidas y más practicadas entre nosotros hacia la Virgen María muestra de nuestro amor hacia ella. Vamos a hacer una muy breve pausa y ya regresamos con pastores como los reyes. Gracias por continuar. de sintonía con nosotros en nuestro programa de hoy estamos conversando en este momento siguiente sobre esta presencia de la Virgen María en medio de los cristianos en medio de la vida y la acción de la iglesia y una presencia que se manifiesta de muchas maneras y que los cristianos la reconocemos bajo distintas advocaciones todas ellas dirigidas a la misma madre la Virgen María la madre del Salvador y ya comentábamos diácono cómo hay distintas maneras de llamar a la Virgen María atendiendo a los lugares donde ella se ha aparecido o a las circunstancias o situaciones en que viven los cristianos en las cuales ella se ha manifestado de alguna manera o ha dado signo de su presencia y así decíamos por ejemplo el caso de Santa María madre de Dios que es la primera advocación que se celebra a comienzos del año litúrgicamente el día primero del año en honor a la Virgen María como madre de Dios pero ya usted conocerá muchísimas otras advocaciones al igual que los amigos que nos siguen sobre la misma madre de Dios la Virgen María con otros nombres y en distintos lugares del mundo a ver si podemos recordar algunas de esas las más conocidas en este momento bueno vamos a comenzar por la de nosotros aquí tenemos que cariñosamente le llamamos Tatica a la Virgen de la Alta Gracia la Virgen de la Alta Gracia que nosotros este pueblo es eminentemente altagraciano mariano tenemos ahí una y que este mes diácono perdón que la interrumpa está muy dedicado precisamente a la devoción de la Virgen de la Alta Gracia en enero siempre celebramos todo un tiempo preparatorio para celebrar la solemnidad de la Virgen de la Alta Gracia que más adelante veremos algunos detalles también ahí tenemos ya las novenas que ya comenzaron una serie de novenas y también hay muchas consagraciones consagrarse a la madre de la Virgen de la Alta Gracia y ahí tenemos nosotros tenemos Higüey el santuario de la Virgen de la Alta Gracia la Basílica la Basílica que es santuario Basílica es santuario las dos cosas a la vez que tiene una historia muy bella ahí la mayoría del pueblo dominicano ha visitado a Doña Tatica allá a la Virgen de la Alta Gracia la gracia más alta que ha podido tener un ser humano la tuvo la Virgen María se llama Virgen de la Alta Gracia y ahí nosotros podemos ver con todos los novenarios las novenas que se están haciendo ahora el seguimiento la visita todo esto en honor en honor a la Virgen de la Alta Gracia nosotros precisamente pasamos tenemos una actividad muy bella próximamente para dedicar a ella aquí un concierto a la Virgen de la Alta Gracia a la Virgen de la Alta Gracia entonces aquí podemos ver tenemos la Virgen de la Alta Gracia que se venera en Higüey de todo el país hacen encuentro para llegar allá a Higüey porque es un santuario nacional no solamente es regional o de la ciudad sino que es nacional y vienen peregrinaciones allí de otros lugares del mundo también exactamente entonces eso nos hace ver a nosotros realmente la gran acogida el gran amor que tiene el pueblo dominicano y no solamente el pueblo dominicano la mayoría de la persona cristiana aman a María y aman a la Virgen de la Alta Gracia porque ella es popular ella está en el mundo donde quiera usted la vea a ella a la Virgen entonces esto nos llena a nosotros de orgullo yo no sé como decir llamarle orgullo tener una madre como ella con esa gracia que derrama sobre este pueblo dominicano esa protección que le tiene que mire y precisamente diácono ese es uno de los títulos que recibe la Virgen de la Alta Gracia es la protectora del pueblo dominicano ese ha sido el título que oficialmente le ha dado el Papa la Santa Sede a esta advocación de la Virgen María que vivimos aquí que celebramos y festejamos los cristianos de la República Dominicana y de muchos lugares del mundo ya por extensión ella es la protectora del pueblo dominicano eso significa que nosotros nos afianzamos nos afiramos a ella para su eficaz intercesión en nuestros momentos de dificultades los momentos de inseguridades también cuántas veces por ejemplo no acudimos nosotros a la Virgen cuando se nos anuncia que viene una tempestad que viene un huracán de esos devastadores y nosotros con toda confianza vamos a los pies de la madre para que nos proteja y podemos dar el testimonio de cuántas veces hemos visto cómo cambian su curso su ruta algunos huracanes que vienen con una trayectoria amenazando nuestro país y por la intercesión de la Virgen de un pueblo orante que pide la intercesión de la madre hemos visto pues cómo nos hemos salvado librado de ser investidos por un huracán un fenómeno natural de estos que son devastadores entonces es efectivamente madre y protectora del pueblo así es y otras tantas situaciones en que muchas familias pues también ponen su confianza en la Virgen hacen una novena hacen un rosario dedicado a la Virgen para que ella interceda por tal o cual situación que vea una familia o un matrimonio o una persona individualmente hablando pero que pone su fe en la devoción eficaz de la madre y ha visto cómo ella ha intercedido cómo ella ha llevado a su hijo Jesús su súplica su necesidad su petición a fin de que vengan para bien las cosas de esa persona o de esa familia o esa comunidad y hoy pueden dar el testimonio de que sí por ejemplo cuando nosotros vamos a la basílica que vamos al museo allí podemos ver los ex votos que la gente pues trae es decir esos agradecimientos expresados en algo material en alguna figura material expresando el agradecimiento a la Virgen por su intercesión a veces por tema de salud a veces por temas familiares como decíamos y de otros órdenes de la vida del ser humano que vienen agradecidos a expresarle a la madre su gratitud porque ella intercedió por ellos entonces hay muchos testimonios que podemos dar sí, sí, mucho, mucho recientemente yo tengo un testimonio de mi familia de un hijo mío que no podía tener hijo y él vino aquí y se puso con mi esposa y dijeron que oraron hicieron rosario inclusive ella le regaló un rosario y se lo llevó y no se lo ha piado de arriba y cuando vine ahí tenemos ya yo tengo mi nieto ya está pero no no obstante a eso él dijo que de que llegara aquí iba a coger pero él llegó al aeropuerto y él no llegó aquí a la casa él del aeropuerto cogió para Higüey al santuario al santuario para la basílica a darle gracia al señor por ese niño y ahí está el bebo y o sea que nosotros tenemos mucho y no solamente eso hay mucha persona muy agradecida por eso es que tiene tanta acogida la madre la virgen de la alta gracia aquí porque se le ora y ella intercede ella escucha porque ella está siempre cerca siempre está cerca de nosotros y escucha e intercede ante su hijo que él que verdaderamente hace el milagro pero ella que lo lleva así es y que hijo no escucha un hijo bueno no escucha a su madre lo que le pida y eso sucede eso sucedió en la primera primer milagro de Jesús en la boda de Cana ella le pidió y él le dijo pero nada tranquilo hizo como como la lectura del joven vete a la viña no, no voy pero después fue y el otro yo voy o sea que eso para nosotros es el aliento más bello que nosotros tenemos es saber que tenemos a la virgen de la alta gracia como protectora y yo creo que una de las expresiones también de esta gratitud hacia la virgen de la alta gracia por su intercesión siempre en favor de quienes acudimos a ella es la dedicación de muchos templos en nuestro país y fuera de nuestro país también bajo la advocación de la virgen de la alta gracia a mi me llama a mi me llama particularmente la atención cada vez que voy a algún lugar del país que me encuentro con una iglesia una parroquia una capilla de una comunidad o un oratorio que está dedicado a la virgen de la alta gracia digo que grande es de verdad el amor y la gratitud del pueblo dominicano a nuestra madre protectora la virgen de la alta gracia erigiendo construyendo y dedicando tantos lugares de culto a la madre de Dios con esta advocación de verdad que es impresionante la cantidad de templos repito que yo he conocido personalmente y sé que muchos de ustedes y ustedes ya conocen que han viajado mucho en el país con muchos pueblos ha encontrado y a mi me llama poderosamente la atención y lo atribuyo a eso al amor que tiene el pueblo dominicano hacia nuestra madre protectora que es la virgen de la alta gracia y también en muchos pueblos he visto también la designación de nombres de calles dedicadas a la alta gracia entonces digo a veces que ni siquiera es en el orden religioso o sea en el ámbito civil que es en donde se designan en las salas capitulares los ayuntamientos los nombres de las calles pues hasta allí está presente esta gratitud y este reconocimiento de la presencia de la virgen de la alta gracia en la vida del pueblo dominicano hasta poniéndole nombre a las calles de muchos pueblos y de ciudades ahí está muy patente este amor del cual nosotros estamos hablando y de la fe en la intercesión de la virgen maría también así es y qué decir de los nombres de las personas cuántas gracias no conocemos nosotros a quienes sus padres le han puesto este nombre o bien por el amor que le tienen a la virgen o porque le pidieron como en el caso de la nietecita suya a la virgen que se diera para el parto para que naciera con bienestar y con salud de esa persona y le han puesto por nombre alta gracia o maria alta gracia incluso algunos hombres cuyo segundo nombre alta gracia de un amigo llamado jose alta gracia y efectivamente en su familia hay una tradición muy muy arraigada de amor hacia la virgen maría de devoción y quisieron ponerle el segundo nombre de su hijo de uno de sus hijos alta gracia entonces hasta en esto se expresa el amor que sentimos los dominicanos por nuestra madre maría y también en las expresiones artísticas nosotros encontramos muchas canciones dedicadas a la virgen de la alta gracia y muchos eventos artísticos para transmitir la fe en los cuales como tema fundamental está la presencia de la virgen de la alta gracia y a propósito de eso diácono vamos a tener dentro de unos días un concierto hermosísimo majestuoso dedicado a la virgen de la alta gracia eso es el día 20 de este mes por eso ya es esta semana eso va a ser en la casa san pablo el día 20 de este mes viernes a las 7 de la noche así que no pierdan ustedes esta oportunidad de ir a expresar también allí este amor como comunidad a la virgen de la alta gracia en este concierto dedicado a nuestra madre que lo organiza lo patrocina justamente este canal tele vida como una manera de expresar nuestro amor hacia la madre así pues queridos amigos y amigas estas son algunas sencillas maneras de nosotros expresar el amor que sentimos por la madre y protectora del pueblo dominicano la virgen de la alta gracia nuestra gratitud hacia la madre de dios manifestada en distintos nombres o advocaciones alrededor de todo el mundo con la anuencia de ustedes volvemos a hacer otra pausa antes vamos a pedirle que se mantengan ahí firmes que en breve regresamos con ustedes que se mantengan ahí nos vemos en breve Muchas gracias por seguir con nosotros en Pastores con Olor a Ovejas. Hemos llegado al último bloque de nuestro programa, que siempre lo dedicamos a compartir con ustedes las distintas actividades que realiza la iglesia, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Y mi querido diácono, tenemos una actividad que debemos mencionarla porque ha tocado a todos los cristianos y aún a los no cristianos alrededor del mundo, comenzando este año 2023. Y ha sido el fallecimiento, la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. Y la iglesia dominicana quiso unirse a este sentimiento de la iglesia universal, orando a Dios por el eterno descanso del alma del Papa Emérito Benedicto XVI. Y por eso hemos celebrado durante el día 4 de este mes de enero una eucaristía organizada por la conferencia del Episcopado Dominicano y que fue celebrada en esta Catedral Primada de América, aquí en Santo Domingo, en horas de la tarde del día 4 de enero. Todos los obispos de la República Dominicana estuvieron presentes allí, concelebrando esta eucaristía que fue presidida por el presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Freddy de Jesús Bretón Martínez y concelebrada por nuestro alzobispo de esta Arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria Costa, sus obispos auxiliares, también Monseñor Raúl Versoso, obispo misionero en la República Dominicana y todos los obispos de la conferencia del Episcopado Dominicano, así como por la presencia de muchos sacerdotes de nuestro país y sobre todo de aquí, de la Arquidiócesis de Santo Domingo, religiosas también, vimos por allá, un buen grupo de diáconos vimos en el lugar y feligreses que quisieron unirse a este momento de oración y de acción de gracias a Dios por la vida del Papa Benedicto XVI. Usted siguió muy de cerca todos estos eventos también, reverendo. Sí, tuvimos que mirarlo, observarlo, porque eso es histórico. Así es. Eso vemos que primera vez que un Papa que renuncia, y sigue siendo, porque él renunció a seguir, pero él sigue siendo Papa Emérito. Exacto, es Papa Emérito. Papa Emérito, entonces todos los ritos que se le hace un Papa se le tienen que hacer a él, y eso sucedió con él ahora. Como si hubiese un Papa que había fallecido, se le hicieron todos los ritos del lugar. Podemos ver realmente la gran cantidad de beneficio que dejó el papado de Benedicto XVI. Y aún después de él ser emérito, siguió produciendo para lo que es la iglesia en el mundo, la iglesia católica. O sea que tuvimos un Papa muy productivo, y realmente perdimos un gran hombre santo. Así es, así es. En su homilía, ese día 4 de enero, Monseñor Freddy Breton, que fue quien presidió esta Eucaristía en la Catedral Primada de América, él destacaba cómo le impactó a él la persona del Papa Benedicto XVI, cuando pudo conocerle personalmente, porque tenía mucha fama antes de ser Papa, como gran teólogo de la iglesia, que efectivamente lo fue, y así sus libros, sus escritos lo demuestran. Entonces, como que tenía, Monseñor Freddy, mucha curiosidad de conocer, ¿verdad? Este eminente teólogo y hombre de tanta fama, como sabio y como profesor también y escritor, y que se sorprendió cuando vio la sencillez del Papa Benedicto XVI, que contrataba un poco con esa imagen del gran teólogo, que decía, bueno, será un hombre que estará por las alturas y que no sabrían ni siquiera cómo tratarle ni cómo hablar con él. Sin embargo, le sorprendió la sencillez en el trato, esa calidad humana del Papa Benedicto, esa capacidad de escucha también a la persona con la que interactuaba. Entonces, esto le impactó enormemente, y yo creo que eso es lo mismo que pasa siempre con las personas que están tan íntimamente ligadas a Dios, que al tiempo que son sabios, con esta sabiduría que viene de Dios, aparte de su cultivo intelectual, pero al mismo tiempo, como es gente de Dios, hay una sencillez que es lo que se expresa cuando uno tiene la oportunidad de encontrarle personalmente. Y esa capacidad de escucha que él decía, a lo que uno tenía que plantearle o decirle, fue impresionante. De manera que yo creo que para nosotros es un momento para dar gracias a Dios por la vida, como decía usted, del Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, que vivió durante 95 años y que sirvió durante toda su vida a la iglesia. Tuvimos otras actividades durante esta semana, reverendo. Nos informan acá que el día 4 de enero tuvimos la actividad de los focolares comprometidos con el llamado del Papa Francisco a ser una iglesia que adora a Jesús pobre y que lo sirve en los pobres. Sí, sí. Dice aquí, después de estas palabras, fue imposible permanecer indiferentes. Y es así como en el corazón de una comunidad del movimiento de los focolares, en la Romana, donde rápidamente se gestó una jornada navideña para los habitantes del Batei, Cacata, con quienes se realizó una labor de apostolados y acompañamiento desde hace ya varios años con ellos. Pero esta vez la idea se dio más completa aún, una jornada no solo para llevar regalos a una rica merienda a los niños, sino un espacio para ofrecer la atención médica y odontológica también. Poco a poco, al invitar a amigos y personas de la comunidad, la idea fue contagiando e involucrando en el menor tiempo a muchos amigos más, incluso profesionales del área de la salud, familias y jóvenes. Qué bonito esto, ¿no? Y qué bonita iniciativa. Sí, una labor bellísima que realizan los focolares. Qué bueno. Ojalá que se mantenga ese tipo de iniciativas para ser felices a los niños, sobre todo en esos días cercanos a los Días de Reyes, como lo hacen también muchas otras instituciones, tanto de la iglesia como fuera de ella, para ser felices a los niños en los Días de Reyes y en los días próximos también a la fiesta grande de Reyes también. Así que felicidades y gracias por ese tipo de iniciativas también. Bien, pues tenemos también que el día 5 de enero, dando continuidad a los funerales del Papa Benedicto XVI, fue cuando se celebró en el Vaticano ya la ceremonia propia litúrgicamente hablando de los actos fúnebres, las exequias y la misa de cuerpo presente con el Papa Benedicto XVI. Esta celebración eucarística fue presidida, por supuesto, por el Papa Francisco y esta eucaristía pues reunió a muchos cardenales que prestan sus servicios en el Vaticano y otros que viajaron de otras partes del mundo. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención un obispo emérito de Japón, que viajó desde Japón ya con más de 90 años para estar presente, haciendo un gran sacrificio, un gran esfuerzo humano para ir a despedir allí al Papa Emérito Benedicto XVI. Fue una celebración, digamos, muy solemne con la presencia, repito, de muchos cardenales, obispos, sacerdotes, religiosas y de feligreses de Roma y de otros lugares de Europa que viajaron hasta allí y de otros lugares de Europa. Hasta patriarca habían ahí. Estamos los patriarcas de Occidente, por supuesto, y de jefes de Estado, muchos que fueron por su propia iniciativa. Sabemos que como no era Papa actual, sino Papa Emérito, no tenía los funerales propios de un Papa que es jefe de Estado Vaticano, sino que solo estaban allí presentes por el protocolo, invitados el presidente del gobierno, la primera ministra de Italia, del gobierno italiano, y lo propio también la canciller de Alemania, porque era el país de origen del Papa, del que ha sido Papa. Pero había otros líderes mundiales que fueron también, por su propia iniciativa, a estar presente y darle el último adiós al Papa Benedicto XVI. Así que fue una, repito, una liturgia muy solemne y que nos llena de mucha esperanza a nosotros saber que después de la muerte nos espera la vida, la resurrección. Exacto, la verdadera vida. Así es. Tenemos también el día 7 un encuentro muy bueno, muy bonito, el encuentro del obispo, del Obispado Catrense, con el alto mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, para dar la bienvenida al Año Nuevo y estrechar los lazos de amistad. Eso fue en la Catedral Santa Bárbara, ¿verdad? Sí, la Catedral de Castrense. Sí, muy bonita. Como sea, de Castrense. Ceremonia. Presidida por Monseñor Osoria, como siempre, como Obispo Castrense. Sí, así es. Pues qué bueno. Felicitamos a las Fuerzas Armadas y todas las actividades que realiza este Obispado Castrense de la República Dominicana. Ahí habían aproximadamente más de 60 generales. Habían ahí. Estamos los altos mandos. Sí, los altos mandos. Qué bueno. Felicidades. Bueno, pues anunciemos una actividad que se va a realizar el día 20 de este mes. Este viernes 20 tendremos el concierto altagraciano en el contexto de la celebración de estas fiestas dedicadas a la Virgen María de la Altagracia. Allí, en la etapa previa, esperando el Día de la Gran Solemnidad, vamos a celebrar en las vísperas este concierto a las 7 de la noche en la Casa San Pablo. Con un elenco. Será un gran elenco, ¿verdad? Sí, un elenco de más de 10 artistas. Ah, pero la cosa va a estar buena. O sea que eso va a estar... No podemos perdernos, ¿verdad? Sí, así es. Así que le invitamos a adquirir sus boletas en las librerías católicas. Pueden ir a la librería de la Sobispado, también en la librería de Casa San Pablo, librería de colores. Sí. Y pueden adquirirla en Televida, por supuesto, que es el canal que propicia esta actividad. En las emisoras. Y también en las emisoras de Radio ABC y Vida FM. Correcto. Igual en la parroquia San Antonio de Padua y en otras parroquias más que se han ofrecido para facilitar que usted pueda adquirir su boleta a un mínimo precio de mil pesos por personas. Y no podemos perdernos esta oportunidad. ¿Verdad que sí? Hay que estar ahí. Todavía estamos a tiempo de comprar nuestra boleta. Así es. Bueno, pues esperanzados en poder encontrarnos nuevamente en un siguiente programa, vamos a darle la bendición a todos ustedes, pidiendo al Señor les bendiga grandemente en este año 2023. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta el próximo. Bye-bye.